La historia de una mujer a la que un día le tocó librar una dura batalla contra el cáncer de mama y lo hizo con las mejores armas que tenía. La positividad, la alegría, las ganas de vivir y la ayuda incondicional de sus fieles soldados. Una etapa más y una batalla más que la vida pone en mi camino para así aprender a exprimir todos los buenos momentos que ésta me ofrece. Gracias por ver el video.